Si es que... Tururum Me hago alguna con deser ¿Eso es todo? Recargando, no te rindas, joder Voy contigo Pues entonces, cuando te quitaron el resurgimiento, que divertido tuvo que ser, ¿no? ¡Nos plantan una atriba! ¡No me has visto venir! Enemigos en el punto caliente Enemigo va en cabeza Enemigo haces Enemigo Enemigo y es que yo como mi estilo de juego es este o sea el que podéis ver aquí frenético de cojones y contra más parezca que confirmando el siguiente punto caliente nos lanzan una aturdidora en el punto caliente la ubicación capturada el punto caliente uno menos pero también porque en teoría warzone no es el mismo juego o sea en teoría lo separaron a ver el DMZ también va vale el punto caliente se acerca un piso de forma más rancia de conseguir puntos yo yo que está pasando creo que no porque todo lo que juegas es warzone y yo no lo tengo ni instalado el warzone ah pues agregame agregame cada dos por tres aparece en medio mi nick así que enemigos en el punto caliente no 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 ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡Av en línea y sobrevolando la zona! ¡Av en línea y sobrevolando la zona! ¡Ah, pues no lo he visto! ¡Eh! ¿Dónde sale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Míralo! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!